Paro bancario, Rubén. Sí, 23 de febrero, la semana que viene, paro bancario lo confirmó hace minutos la Asociación Bancaria. A ver, ¿qué es lo que justifica para ellos este paro? Bueno, una negociación en la que dicen que no tuvieron respuesta de los bancos, donde lo que pretendían era cerrar la paritaria del 2022. Dicen que no tienen respuesta, van a un paro. ¿Cuál es el tema esencial que hay detrás de esto? El monto, María Laura, del que estamos hablando. A ver, contanos. La última vez que negociaron paritaria los bancarios fue en septiembre del año pasado y habían cerrado hasta ese momento un número de 94.1% de incremento. Es una de las paritarias más altas que se negociaron dentro de todos los sectores de la economía. Bueno, finalmente había una convocatoria para terminar hace rato, ya desde diciembre que venía esta presión, para cerrar la temporada 2022. ¿Qué aumento se le sumaba a este número para cerrar la paritaria de 2022? No hubo acuerdo, salió Palazzo hace un rato a decir, bueno, señores, no nos atienden, no nos responden. ¿Cuánto quieren? La semana que viene están pidiendo como 20 puntos más. Están pidiendo superar el 100%. ¿Cuánto estamos más o menos? ¿Cuánto estaríamos? Y hasta ahora estamos, te decía, en 94. Sí, 94 básico. A ver, te diría que el redondeo es en 100, de todas maneras, en la negociación, que es más o menos el número de la inflación, es lo que quieren los todos sindicalistas para poder salir y mirar para atrás y decir, conseguimos más que la inflación. Correcto. Esto es lo que está pidiendo la bancaria. Están pidiendo el 100% y es importante decir algo, Rubén, el 23 es después de los feriados, por lo tanto no va a haber bancos a partir del viernes hasta el jueves. Exactamente, eso es lo que quería aclarar. Vos tenés lunes y martes, no va a haber actividad. Sí. El miércoles, apúrense los que tengan que hacer algún trámite, después hasta el viernes no vas a tener bancos, porque el 23 no hay, prácticamente va a ser una semana fuera con el sistema financiero ahí, Rengo, y casi sin funcionar. No va a haber bancos entonces, los dos días feriados, como de costumbre, el lunes 20, el martes 20, no, estoy diciendo bien, lunes 20, martes 21, y tampoco el 23. Y tampoco el 23. Hay un día sandwich que va a ser una locura, que es el miércoles 22, donde todo el mundo va a estar haciendo todos los trámites, sacando plata, en fin, etc. Por supuesto, te adelanto, ya no hace falta, en un rato van a salir, cada uno en sus cuentas va a empezar a recibir los mails de los bancos, diciendo que los bancos van a garantizar la operación online y de los cajeros automáticos y la reposición del dinero. Ahora, ¿cómo van a garantizar la reposición del dinero el fin de semana largo? Son cuatro días enteros, ¿no? No, ahí no. Ahí no. No, ahí no. Lo que pueden hacer es establecer un esquema, como hacen siempre en el caso del paro, para garantizar que no falten, faltan siempre, pero bueno, que falten lo menos posible. Ahora, en el tema no, te van a avisar, te van a avisar los bancos, como te hacen siempre, que sábado, domingo, lunes y martes, ahí sí no pueden cambiarlo, porque sábado y domingo no hay clearing, no hay distribución de dinero, salvo alguna emergencia, y lunes y martes es feriado. ¿Recordá, María Laura, que tiene un impacto político también siempre la paritaria de bancarios? Ya en el pasado, Cristina Kirchner, el año pasado, llegó a tuitear felicitando a Palazzo, el titular de la bancaria, por el aumento que habían tenido en mayo, había sido el 60% que habían acordado para 2022. Fijate lo que estamos hablando de la diferencia, lo que era el 60% en ese momento, y este 100 que habla Rubén ahora, quiere decir cómo escaló la inflación. Es una de las paritarias que mira el kirchnerismo para empezar a marcar pisos a partir de los cuales quiere negociar las paritarias este año. Claro, todos miran esos números, ¿no? Es un gran negociador, Palazzo, pero a ver, nos importan varias cuestiones. Una, ¿puede llegar a levantarse este paro o ya está? Ya está definitivamente, digo porque entonces significa que no van a negociar ni hoy, ni mañana, ni después del feriado. No es un paro que lo estén anunciando para mañana, es un paro que lo están anunciando para dentro de una semana. Es muy bueno lo que estás diciendo. ¿Qué es lo que están avisando? Hay una semana de plazo para que arreglen esto. Hay una semana todavía, con dos feriados, es complicado, es oscuro, pero por si acaso nosotros los usuarios tenemos que estar atentos a esto y no dejar las cosas para más adelante porque se pueden complicar también después del feriado. Eso es lo que estamos diciendo ahora. Vamos a seguir de cerca esta noticia porque nos complica la vida de todos.